Saludos soy Frodo Bolson, bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con nuestra serie de impresiones iniciales de Heroes of the Storm. Recuerdo, aunque lo suelo comentar en casi todos los vídeos, al menos en la descripción, que no tengo experiencia en este juego, no estoy además mirando absolutamente nada. Los vídeos que juego aquí son desde un punto de vista totalmente virgen con el mismo. No he leído información, no he visto otros vídeos, no he visto streaming, no he hecho nada. Además, recuerdo también que no sé jugar este género de juegos porque al único que jugué fue al Dota original hace, bueno, los años que fueran ya exactamente. No recuerdo cuántos son en la época de Warcraft 3, así que no me ha gustado ninguno posterior de este tipo, así que no he jugado nunca demasiado ninguno, por lo que soy bastante malo jugando. Además, tampoco estoy leyendo demasiado vuestros comentarios porque por dos razones. Primero, porque no quiero que me enseñéis a jugar actualmente, cometeré los errores que tenga que cometer y aprenderé a base de palos en esta fase de iniciarme con el juego. Y por otra razón, que los vídeos están saliendo con demasiada diferencia de tiempo desde que los juego para que sean revelantes, relevantes quería decir, lo que me estáis contando, porque probablemente, como los errores que cometo son tan básicos, son cosas que he ido mejorando con el tiempo. Y además estoy mostrando en casi todos los vídeos, excepto en el de Abazur, estoy mostrando personajes que he jugado por primera vez, lo que los hace un poco más complicados de manejar, ¿vale? Dado que estoy viendo las habilidades por primera vez, los talentos por primera vez, la forma de hacer las cosas. Bueno, tengo dos misiones acumuladas, una es jugar dos juegos y otra es jugar dos juegos con un especialista, así que lógicamente voy a jugar dos partidas con un especialista. En este vídeo os mostraré una de ellas, ¿vale? Porque solo tengo un especialista desbloqueado en rotación básica, que es Nacivo, que de hecho es uno de los personajes más caros de Heroes of the Stone, cuesta 10.000 de oro de bloquear, y por lo visto es un especialista que se basa sobre todo en pulsear las lanes, ¿vale? Así que voy a intentar cumplir ese objetivo si me dejan, y también dependerá mucho del mapa que me toque. Así que vamos a buscar un enfrentamiento, esperemos que todo funcione perfectamente, tiempo estimado un minuto. Bueno, respecto a la experiencia y los niveles, lo último que me queda mostrar seguramente solo haré un vídeo más de buenas impresiones, es a nivel 10, ¿vale? Que me dan las misiones de Heroes, que es el último vídeo de impresiones iniciales que mostraré. Bueno, imagino que este no es el peor mapa para tener un especialista como Nacivo, dado que el objetivo extra del mapa consiste al final en debilitar las torres y los enveros enemigos, que es prácticamente lo que voy a estar atacando la mayor parte del tiempo. Intentaré ir a las teamfights a ayudar, que bueno, más o menos de las partidas que he ido jugando, algo de vocabulario se me va quedando, de lo que me van diciendo mis compañeros, que algunos hablan más que otros. Es bueno cuando te hablan, que no sean tampoco grandes jugadores, seguro que la gran mayoría ha jugado más a este género de juegos que yo. Creo que voy a subir la regeneración de mana. En general me ha gustado siempre tener, bueno, tenemos unas arañas, un muro de zombies, que este me lo han usado varias veces, así que es el efecto que hace, y la plaga de ranas. Y bueno, la habilidad especial es que enveneno enemigos a los que ataco, y si muere envenenado recupero vida de mana. Ah, now I see. I strike at your heart. No. 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 Me ha enganchado. Me ha enganchado. Me he despistado en la pelea Y he dejado que él sí me enganche Me está funcionando mal Creo que este es uno de los busca y a veces Tengo retardo Me he acercado demasiado Me he acercado Me ha gustado Vamos a mejorar arañas y ranas en general Me he acercado y ganas mi favor Me voy a quedarme aquí que veo Voy a tirar piedra desde aquí Bueno, tal vez Ha sido más rápido ir en montura Es cosas Que no conozco demasiado Sí, porque ya ha llegado antes que yo Bueno, sí ha ido antes que yo también Ha tenido más visión De que ya estábamos cogiendo el tributo ¡A gaat! ¡Vaya estábamos! ¡Vaya corro 창ING! ¡Ja! ¡Ja! Ah, han venido todos los del equipo contrario. Dios. Pero ¿por qué no ha venido nuestro equipo a ayudarnos? No me tendría que haber metido en ese tipo de pelea, pero es que ha sido ridículo que estando en el centro del mapa que está al alcance todo el mundo, no haya llegado nuestro equipo. Tenemos un tributo aquí al lado de nuevo, ¿vendrá alguien ayuda? ¿O perderemos de nuevo? No, vamos a perder de nuevo. Es ridículo que no vengan a ayudarnos nadie. Ha venido al final uno y el otro tardísimo. Bueno, al menos parece que lo vamos a poder conseguir. Nuestro equipo es un poco lento tal vez yendo a los tributos. He unido a mi manqueta jugando nacivo no es una gran combinación. Yo el nacivo oponente parece bastante mejor que yo. Voy a ir variando aquí en juego para mantener... Cuidado, eso tiene que ser. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, estoy muerto, pues nada, a ver si he ganado tiempo al menos, eso parece, creo que he ganado suficiente tiempo. Me he comido al otro nativo. Bueno, como siempre, jugando bastante mal dentro de lo posible, pero bueno, tenemos un golem aquí, con dos escenarios, es de expresión bastante. Pero los golem es mejor cogerlos cuando vayamos a coger los tributos. Pero bueno, siempre podemos pushear con él. De hecho, voy a pushear con él. Hay un tributo ahí, pero creo que si presiono con este puedo conseguir un mejor objetivo actualmente. No hace mucho daño, pero bueno, imagino que algo es. No. 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 Bueno, es el momento de marcharme, no me van a dejar, pero creo que eso ha metido un poquito de miedo al equipo. Tienen una hilera totalmente libre, lo que ya quiere decir que tienen que tener al menos uno en esta hilera siempre. Viendo ellos cuatro distraídos por mí, todavía van a coger el tributo. No, parece que este rey no sabe jugar bastante mejor que yo. Creo que voy a presionar en estos mercenarios, voy a matar a los mercenarios y voy a entrar por cuidado con él, imagínate. De todas formas, la distracción que tienen aquí están prácticamente también en su base. Pero creo que Nacivo es mejor solo, sobre todo si los jugara bien. No, 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 no. Se está guardando el salto para cuando uso lo que es bastante inteligente. Me ha pillado, así que voy a morir. No, no. Casi voy a morir. Voy a intentar hacer una locura. No puedo venir solo, me los van a destruir, tendría que haber ido a ayudar. Me voy porque tienen que salir aquí. Voy a ayudar a que la hilera avance, vale. Es una prueba que quería hacer, siempre en plan locura, pero no tengo la capacidad para atacar el core yo solo. Al menos a esa altura. De vida ellos están todos muertos. Vale. 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 Bueno, creo que lo he hecho relativamente. No han venido 3 a por mí Lo que cabría esperar Imagino que Que ayude He talegrafiado demasiado mis intenciones Pero presionad por Dios No sirve de nada que haya 3 arriba Ocupándose de una sola hilera Si no aprovechamos Para hacer algo en las otras Imagino Creo que voy a empezar a hacer teamfight Me ven venir con demasiada facilidad Bueno, aunque Como digo, distraer 3 tampoco es La cosa mala No sé por qué no matan eso Si no le queda apenas vida Si consigo coger esto Creo que podría ser partida Pero no va a dar tiempo Soy el único que está aquí cerca Han muerto todos mis compañeros En una misión suicida A mi estilo Lo que significa que Hemos perdido Voy a intentar Entretener Que no es que preocupe demasiado Que cojan este El problema es que cojan Bueno, vienen todos por ahí Así que imagino No, no, no No, he cometido demasiadas mancas. Bueno, si hubiera ignorado el tributo y hubiera defendido desde el principio, seguramente no hubieran ganado a él. Pero he estado demasiado haciendo pruebas de pulsear las hileras sin demasiado buen éxito. Pero bueno, es lo que tiene probar nuevos personajes. Siempre quieres probar nuevas técnicas y descubrir hasta qué punto funciona. Fijaos que he sido el que menos he contribuido de mi equipo, de lejos. No he estado en ningún teamfight. He hecho alguna cosa bastante loca. Pero bueno, es lo que toca. Manquear es el objetivo del inicio de cualquier juego. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio.